Estamos muy felices de estar aquí contigo, porque aquí es la primera escritura de este juego. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias. Por favor, yo lo ganamos. Me voy muy feliz. Me veo tranquilo y muy contento porque ya es un hecho que sí se puede escriturar y que el proyecto quedó increíble y todo. Desde que vi este proyecto Panoramic me gustó mucho el tema de la alberca y el diseño que tiene como estas alas y la alberca redonda central. Me parece que es muy bonito. En Lagunas, por ejemplo, la cosa que están haciendo con el dron, el gimnasio que tienen aquí grande, etc. O sea, son cositas que le ponen a sus proyectos un toque de innovación y eso es lo que me parece que es la diferencia con los demás desarrollos. Me veo feliz. De regreso a casa.